Ah, ah, ah No me basta de ser vida Aquí no andan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Como está bien, no andan ese culo Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Y quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran bien Pa' que rodearse el paño mortal Mira esta fea, allá hay otra fea No me basta de ser vida Aquí no andan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad No, 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 no queremos más Solo tan rico con mi vida No, 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 no queremos más Sí, 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 sí Si, sí, sí, queremos aquí Compartir los sueños de la vida Si, si, sí, queremos aquí ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Bravo!